Si supieras lo que he dicho, volver todas las No te pararía yo, caí, no dudarías de mi amor por ti Si supieras lo que he dicho, volver todas las Si supieras lo que he dicho, por poder salir Piensa que soy muy pequeño para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que he dicho, volver todas las No llegarás de ti, ya que no me separaré con más de ti No llegarás ahora que salgamos juntos, pero sí de ti Y vente y hablarte a ver si supieras Y vente y hablarte cuando lo quieras Si supieras lo que he dicho, por poder salir Piensa que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que he dicho, por poder salir Cuando llegarás de ti, cuando llegarás a ver si supieras Y vente y hablarte a ver si supieras Y vente y hablarte cuando lo quieras Y vente y hablarte a ver si supieras Y vente y hablarte cuando lo quieras Muchísimas gracias Buenas noches Si quieres saber más sobre arte, entretenimiento, cultura y conciertos Visita nuestra página web www.alafuga.com.mx Y también síguenos en redes sociales Como Facebook, Instagram y Twitter Como A La Fuga TV Nos vemos